¡Yeeey! ¡Yeeey! ¡Chachaaaa! ¡Aquí! Riusplay En un nuevo gameplay de Roblius y estamos con Hardy ¡Hola chicos! ¡Hola! Y en el día de hoy Es que nos hemos quedado encerrados en el museo Más seguro de todo el planeta Y tenemos que salir de aquí Y ellos me van a ayudar, ¿verdad que sí? Pues a ver, a ver, normalmente Siguiendo el camino donde no hay trampas Por ejemplo, esta valla no se puede pasar Pues todavía pasamos por aquí Aparte hay un señor que nos está guiando Venga, por favor, señores ¿Es un trabajador que quiere que huyamos de aquí? A ver, es un trabajador que nos dice ¿Os podéis marchar ya, por favor? ¿Estáis molestando? Por eso Bueno, a ver Es verdad también que el señor quizá nos quiera poner trampas Para que antes de escapar las comidas nos quiera matar, eh También te lo digo No toquéis las galletitas No toquéis, no toquéis las galletas Aquí todo lo que sea comida no lo toquéis Bueno, ni comida, ni cosas, ni cosas, eh ¡Mira! ¡Es un parkour espacial! ¡Eh! ¡Mira la parte del Space Room! ¡Venga, vamos! ¡Pero voy a un pedazo de espacio! ¡Cuidado, trolero! ¡Venga, trolero! ¡Te me cuidas, trolero! Te he ido ahí un desliz, la verdad ¡Ese es súper fácil, trolero! ¡Venga! ¿Ves a trolero? ¿Trolero? ¡Vamos, trolero! ¡Voy, voy! ¡Venga, tío, que era muy fácil! ¡Venga, a la Tierra, Marte! ¡Madre mía! ¿Lo has visto caerse? ¡No, es que estoy viendo un cohete despegar! ¡Vale! ¡A ver, chicos! ¡Hay que hacer despegar un cohete, ¿vale? Antes de nada ¡Vale, trolero! ¡Ya traigo a trolero aquí! ¡Voy a dar al botón! ¡Le doy al botón! ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Va a despegar el cohete! ¡Mira, trolero! ¡¿Qué feo es?! ¡Hola! ¡Mira! ¡Oh, que es un para meterse dentro del cohete! ¿Podemos subir ahí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Hola! ¡Hola, qué guapo! ¡Entran, entran, entran conmigo! ¡Hola! ¡Atención con el despegue! ¡Todo el mundo preparado! ¡Atención, atención! ¡Despeguemos! ¡Justo, chaval! ¡Eh! ¡Hemos escapado! ¡Qué bueno! ¡Pues la hemos liado ahora, tío! ¡¿Qué hacéis?! ¡Ay, no! ¿Dónde estamos? ¡Nos hemos estampado en la luna! ¡Hola! ¡Mira, río! ¡Mira cómo vuelo! ¡Cómo ha flotado! ¡Oye! ¡Que me caigo! ¡Vamos, cólelo! ¡Vamos, cólelo! ¡Vale! ¡Tenemos que subir por aquí a la montaña! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Subo, subo, subo! ¡Pero cómo se nos ocurre meteros en un cohete si ninguno sabe conducirlo! ¡A ver! ¡No lo sé! ¡Si es que ha sido idea tuya! ¡Bueno, a ver! ¡En verdad sí ha sido idea mía! ¡Vale, por aquí! ¡Hay que venir por aquí! ¡Pero! ¿Y dónde tenemos que ir con esto? ¡Si es que eso está lejísimo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un castillo allí! ¡¿Por qué corro tanto?! ¡Usta velocidad para poder ir más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Hardy, trolero! ¡Muy bien! ¡Sorry! ¡Oye, pero Hardy corre más que yo! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡Yo corro muchísimo! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué te pasa, trolero? ¡Corre, que te das pelas! ¡Voy detrás! ¡Te veo el culo, Riu! ¡Eh! ¡Pues no me mireis mucho, eh! ¡Que mi culito es solo de timba! ¡Buen culito, eh! ¡Gracias! ¡Gracias, Messi! ¡Curri, curri, curri! ¡Me ha caído! ¡Te has caído, trolero! ¡Pero cómo te van a caer! ¡Yo no lo tocaba, lo morado, eh! ¡Yo tampoco, eh! Anda, vamos a esperar al trolero Sí, vamos a esperar al trolero porque se ha quedado un poco atrasado ¡Vamos, trolero! ¿Qué tú puedes hacer por la pared? ¡Torre, corre! ¡Torre, corre! ¡Torre, corre! ¡Torre, corre! ¡Vamos, anda! ¡Uy, el burro mío viene! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Ahora por seguir, pa'lante! ¡Ahora hay que cruzar lo morado, trolero! ¡Lo morado! ¡Me paso! ¡Y salta! ¡Es que tengo mucho salto yo! ¡Qué salto tengo yo! ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahora volveremos a correr! Digo yo, ¿no? ¿Nos dan más velocidad ahora para llegar al castillo? ¡Hombre! ¡Demerían de darnos velocidad! ¡Pues no! ¡No nos la dan! ¡No nos la dan! ¡No nos la dan velocidad! ¡Tenemos que ir andando hasta allí! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Pues pinta súper divertido, Reus! ¡Sí! ¡Pinta súper corte! ¡Jate! ¡Dos horas después! ¡Mira, Reus! ¡Que ya estamos llegando! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos a punto de llegar al castillo! ¡A ver qué es lo que hay dentro! ¡Vale, a ver! ¡Chicos! ¡Este parkour! ¡Eso iba a decir! ¡Tenid cuidado con este parkour! ¡Porque pinta fácil! ¡Pero no lo es! ¡No será el parkour de parkourín! ¡El parkour de parkourín! ¡Sí! ¡Tú sabes quién es parkourín! ¡No te puedo creer! ¡El parkour de parkourín es súper difícil! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Vale, hemos llegado, hemos llegado! ¡Vale, vale, vale! ¡Con cuidado! ¡Con dificultad! ¡Esto es subir! ¡Ostras! ¡Qué chulo está el castillo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo se va a caer? ¡Yo no me caigo, yo no me caigo, yo no me caigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No piseis lo blanco! ¡Ah! ¡No se pasa nada, tonto! ¿Qué dices? ¡Ah, vale! Pensaba que había pasado. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! 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 ¡Joy no te voy a tusackipas, ch刻es topics! Pues, un lo... ¡Usted ven aquí! ¡Hola... ¡Hola! ¡Hola... Stopos, empezamos! ¡Hola! 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 Esto me recuerda a Star Wars No me lo puedo creer Vale, hemos llegado, hemos llegado No toquéis los mocos de Mondongo No toquéis el museo de nuevo Es verdad, estamos en el museo de nuevo Pero como es esto posible Un momento, un momento Esto es el multiverso Pero que hace trollero No, no hay trampa trollero, no hay trampa ni cartón Vamos trollero que tu puedes Hola Cuidado, bien cuidado Venga, muy bien, seguimos Que esto es el multiverso que hemos vuelto a llegar aquí al museo Oye, pero un momento Dime ¿Acaso en el museo en el que estábamos Ya estaba en el espacio y por lo tanto Nunca hemos salido del espacio Y por lo tanto nunca nos hemos salido aquí Pues puede ser Es una de las opciones Y la más... Dime, ¿por qué hay un zombie muerto aquí en el suelo? Es cool, se ha muerto ¿Cómo se pasa esto, Replay? Es porque hay gente con la lengua larga Verde Y tenemos que hacer como una conga encima de ellos He Muy bien trollero, de locos Es que nunca vamos a ser la primera nunca, nunca Se ha vuelto a desmontar ¿Qué ha dicho trollero? Hola Hola Venga, vamos para arriba ¡El trollero! ¿Qué haces? Deja de morir, ¿qué? Venga, vamos Ya subo Vamos, 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 vamos Esto es facilísimo Que no entiendo cómo se muere tanto ¡Ostras! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¡Me ha absorbido un cuadro! A mí me ha absorbido también un cuadro ¿Qué dices? ¿Dónde estamos? Madre mía, otro parkour más No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Todo esto es por culpa de trollero ¿Seguro? Sí, porque va Porque va súper lento y pues estamos perdiendo el tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mentira! Por el medio, por el medio Lo he bugeado, lo he bugeado Este es fácil, este, este, este es fácil Pero qué parkour, esto es muy fácil Esto es para... Es un parkour nivel niños pequeños No os quejéis, eh, que luego Cuidado que casi me muero aquí, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un máquina, soy un máquina Soy mejor No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Bueno, chicos! Esperad de fuera, ¿vale? ¡Vale, venga! ¡Salud, Jardín! ¡Woohoo! ¡Vale, ya, ya estoy, eh! ¡Venga! ¿Estás ya? ¡Vámonos! ¡Claro que estoy! Vale, no piséis el agua, eh Que es fácil, no piséis el agua No lo piséis El agua te resbala, eh Que tenéis cuidado Hay que usar las... Las branchas ¿Pero cómo has llegado hasta aquí, zafarrancho? Pues no lo sé, la verdad que... Una cosa... Tengo una duda, yo Nosotros nos está costando la vida Y el tío cada vez que llegamos Ya se ha adelantado Sí, sí, sí Es increíble, la verdad Son hermanos gemelos Sí, tío que tienen muchos hermanos gemelos ¡Oh, Dios! ¡Qué tonto! ¿Estáis bien o no? Bueno, yo... Bueno, qué tonto troleros Sí, qué tonto tú también ¡Ay, qué tontos! A ver... Así, muy fácil Es muy fácil No sé cómo os habéis caído Aquí, eh Oye, ¿pero cómo has llegado aquí tan rápido, tú? Es que has llegado muy... No entiendo Yo creo que es como lo dice troleros Son hermanos gemelos Y están uno en cada puerta ahí esperándonos ¿Pero cómo puede ser eso posible? Sí, pero son como 45 hermanos gemelos Sí, sí, sí Claro, es que son muchos ¡Vamos, por encima del dinosaurio! ¡Vamos, chicos! ¡Nos podemos! Oye, pero... ¡Qué rápido vas! ¡Es increíble! ¡Hombre! ¡Soy el rey del parkour de Roblox! ¡No! ¡Yo no lo soy! ¡Hardy! ¡Yo no lo soy! ¿Dónde vas, trolero? ¿Qué pasa? ¡Arriba, vamos! ¿Por aquí? ¡Por aquí, sí, por aquí! ¡Vamos, vamos, va! ¡Uy! ¡De milagro, eh! ¡De milagrísimo! ¡Vamos, Hardy! Es que estos saltos son súper complicados Sí, ya está, ya está No toquéis la luz, no toquéis la luz No toquéis la luz Vale, no la toco, no la toco, no la toco No la toco, no la toco, no la toco ¡Vamos! ¡No la toco, no la toco, no la toco! ¡Vámonos! Por ahí, por ahí, por las telas Por las telas de hierba ¡Uy, boss! A ver... ¡Nos estamos encapando ya, por fin! ¡Ya queda poco! ¡Muchísimo cuidado! ¿Qué es esto? Vale, queda ya lo último, eh Estamos en la ventilación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí se llega de milagro, eh! ¡Aquí se llega de milagro, eh! ¡Aquí se llega de milagro, eh! ¡Tenéis muchísimo cuidado! ¡Aquí os podéis caer en cualquier momento! ¡Oh! ¡Ustos! ¡Bien el trollero, bien! ¡Bien trollero! ¡Está aprendiendo! ¡Si, si, si! ¡Está aprendiendo del mejor trollero! ¡De Hardy! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Ya lo he puesto cuatro veces, ya! ¡Ya está claro que de Ryu no! ¡Ya está claro que de Ryu no ha aprendido nada, ¿no? Vale, ya! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Vamos, Ryuplay! ¡Vamos! ¡Y trollero también! ¡Vamos! ¡Ya me lo he pasado! ¡Es muy fácil! ¡Vamos! ¡Si, es facilísimo, eh! ¡Muy bien, Hardy! ¡Muy bien, Hardy! ¡Muy bien, Hardy! ¡Bien trollero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya salimos! ¡Ya salimos! ¡Hemos escapado por fin! ¡Si! ¡Pero esperadme! ¡Que yo todavía no he salido! ¡Hardy, vamos! ¿Dónde estáis? ¡Bien! ¡Pues aquí que hemos huido! ¡No hemos salido! ¡Si! ¡Pero tú otra vez aquí! ¡Que pesado! ¡Vamos!